¡Rica en Colombia! ¡A la coira! ¡Rica en Colombia! ¡Rica en Colombia! Voy a bailar, voy a gozar, de sabor tropical, en la Guaira, en la Colonia, en la Cátedra. Voy a bailar, voy a gozar, de sabor tropical, en la Guaira, en la Colonia, en la Cátedra. Voy a bailar, voy a gozar, de sabor tropical, en la Guaira, en la Colonia, en la Nueva Cátedra. Voy a bailar, voy a gozar, de sabor tropical, en la Guaira, en la Colonia, en la Nueva Cátedra. ¡Rica en Colombia! ¡Rica en Colombia! ¡Rica en Colombia!